Muy bien, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias a los organizadores, ha sido un congreso excelente hasta ahora, lo estoy disfrutando, cuando me pidieron hacer una charla en el congreso estaba un poco como excitante porque mi área es sostenibilidad en general y obviamente el congreso está muy enfocado en tecnologías, inteligencia artificial, entonces pensé un poco y decidí que sí, yo puedo hacer una charla en este congreso mezclando varios temas, entonces quiero mezclar con esta charla, innovación en tecnologías digitales pero relacionado con prácticas ESG para abordar los desafíos de sostenibilidad de la minería. Ahora, tengo una mala noticia, que estoy haciendo mi charla en español como escocés, pero peor que eso aprendí mi español en Chile, entonces lo siento y lo siento a los chilenos por ese comentario pero se entiende tan bien. Ok, quiero empezar con una pregunta, que es ¿qué futuro creemos? Si piensan en 20 años más, ¿qué quieren ver? ¿Es la parte a la izquierda o a la derecha? Me imagino que sí, están pensando a la izquierda. ¿En este momento vamos en esa dirección o no? Yo diría que no. Entonces, con esa pregunta, ¿qué tiene que ver la minería, tecnologías digitales y sostenibilidad? Bastante. Voy a hablar un poco del contexto actual y después vamos a ver tres iniciativas que estamos haciendo en el Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland. Primero, unas megatendencias que tenemos ocurriendo en este momento y su relación con minería. Aquí tenemos crecimiento de población a nivel global, sigue creciendo. Las proyecciones surgen que en fin del siglo vamos a tener alrededor de 10 millones de personas. Tenemos pobreza, que recién ha estado cayendo, que es algo muy positivo. Igual está en este momento más como plano, que es un problema. Y también la otra es personas con acceso a electricidad en azul y sin acceso a electricidad abajo. Entonces, eso está aumentando en términos de acceso a electricidad, que también es algo muy importante para reducir la pobreza. Pero tenemos otro gran tema, otra tendencia que tenemos que es el cambio climático. Pueden ver ahí una gráfica que muestra la diferencia en temperatura ahora en comparación a la línea base. Y pueden ver qué pasó el último año y también qué está pasando ahora. Es bastante preocupante qué está pasando. Y el año pasado, por la primera vez como mundo, pasamos por un día dos grados en promedio en el mundo, más alto que la línea base. Y estamos viendo el impacto de eso, los resultados. El año pasado hay un montón de ejemplos de eventos extremos en el mundo, pero hay un par de ejemplos aquí. Y en Chile teníamos inundaciones en la parte central, centro-sur, que no es tan común para esa área. En este momento, con las políticas, con la acción que estamos tomando, lo más probable al fin de este siglo, vamos a llegar entre 2.6 y 2.9 grados más que la línea base. Necesitamos, obviamente, tomar acción ahora si queremos evitar esos impactos que estamos viendo, pero peor que estamos viendo en este momento. Si vamos a hacer eso, necesitamos un cambio completo de básicamente todos nuestros sistemas de nuestra sociedad, en cómo estamos generando energía, cómo estamos transportando energía, cómo estamos transportando nosotros, cómo estamos construyendo nuestros edificios, todas nuestras industrias, obviamente también considerando la industria minera. Y todo eso necesita más minerales. Probablemente saben bien la tendencia en demanda para unos minerales críticos. Igual, como en los últimos seis meses, hemos visto una bajada en varios minerales, dado las otras complejidades que tenemos en el mundo, las guerras, lamentablemente están influyendo bastante y ojalá vamos a tomar más en serio la transición energética. Y si tomamos más en serio, vamos a ver ese aumento en demanda para minerales críticos. Pero, básicamente, la Agencia de Energía Internacional está proyeccionando que hasta 2040 vamos a necesitar la producción cuatro veces más que estamos produciendo hoy en día de minerales críticos. Entonces, el rol de la industria, ojalá vamos a tener un aumento en la demanda para minerales críticos. Y también, no solo el rol de la industria para producir esos minerales, pero también la industria tiene que liderar en reducir su impacto en términos de sostenibilidad, su impacto ambiental y hacer la transición hacia una industria net positiva en términos de emisiones, en términos de su impacto ambiental. Puede tener un impacto positivo. ¿Es algo fácil esto? ¿Les parece fácil aumentar la producción y también hacerlo más sostenible? Es muy complejo también en este momento. Estamos viendo aquí a la izquierda, arriba, eso es la ley de mineral. En varias minas de varios países del mundo en general están cayendo. Y también en muchas áreas, es un ejemplo en Chile, pero estamos viendo un aumento en emisiones de la industria. Estamos viendo un aumento en los costos de operación. Estamos viendo un aumento en la demanda para electricidad y energía de la industria. Entonces, el momento donde debemos estar reduciendo todo eso, está aumentando. En términos de impactos ambientales, en agua, tenemos temas en todas las regiones donde estamos explotando minerales. Hay un par de ejemplos aquí, en Estados Unidos, en Chile con escasez hídrica, temas de drenaje ácido en Australia. Y con la sociedad no tenemos una muy buena reputación. Y muchas veces con razón, por temas como los ejemplos que tenemos aquí en esta lámina. Y también tenemos el cambio climático ya impactando a la industria. Vamos a ver más impactos en las próximas décadas en términos de incendios, en inundaciones. Estoy mostrando un par de ejemplos en Perú recién, en Chile recién. Incendios forestales grandes en Australia el año pasado, en India. Esto va a tener un impacto en la industria también. Va a dañar los sistemas de suministro para la industria. Entonces, necesitamos mejorar la resiliencia de la industria y los territorios donde estamos operando. Y todo eso tiene como sinergias negativas, como un círculo vicioso. Por ejemplo, en la industria, si no estamos innovando, si no estamos invirtiendo en innovación, con temas que estamos viendo los impactos de cambio climático, con mayor producción de relaves, con más consumo de energía, estamos generando impactos que están cruzando y empeorando el sistema entero. Que significa, al final, vamos a tener más conflictos, vamos a tener menos confianza entre los actores. Vamos a tener temas de pérdidas de biodiversidad. Y al final, eso significa que vamos a producir menos, que significa que vamos a tener menos para invertir. Entonces, por eso es un círculo vicioso. Entonces, yacimientos están cada vez más complejos, técnicamente, económicamente. El contexto socioambiental es más complejo en términos de agua, contaminación, interacciones con comunidades, valor social. Y también hay los impactos de cambio climático. Está muy difícil que queremos hacer. Pero tenemos soluciones. Nuestro centro en Chile pertenece al Sustainable Minerals Institute. Es un instituto, como parte de la Universidad de Queensland, que tiene varios centros de investigación en Brisbane, desarrollando innovación y investigación en temas relacionados con desempeño social, agua, rehabilitación del medio ambiente, procesamiento de minerales, geología, exploración, salud y seguridad. Efectivamente, hacemos investigación en toda la cadena de valor de la industria para generar impacto en sostenibilidad en los territorios, en las operaciones, para reducir la huella de la industria, para capacitar gente en la industria, para generar cambio adentro de la industria. Y todos conjuntos con nuestros socios de la industria, con comunidades, con gobiernos, etc. Enfocamos en, como mencioné, en toda la cadena de valor, pero no solo de yacimientos tradicionales, también de residuos electrónicos y también de relaves. Estamos innovando en áreas de exploración, caracterización de minerales, también en temas de procesamiento. Cómo podemos cambiar completamente cómo estamos procesando minerales. Estamos viendo temas de fitominería, agricultura y minería como juntos, biolixivación y también mejorando las prácticas en temas de ESG. Un programa que quiero destacar es el programa que tenemos de Complex Ore, donde queremos mejorar el conocimiento de los yacimientos que todavía no estamos explotando, porque tiene muchos desafíos técnicos, ambientales, sociales, de gobernanza. Y hemos generado a través de este programa muchos proyectos, explorando en profundidad cada tópico en temas de escasez hídrica, en sacando contaminación de los minerales, transformando los territorios, generando más valor social en los territorios. Son varias áreas donde tenemos proyectos, voy a enfocar en un par de ellos, en escasez hídrica, en drone sensing y también en gemelos digitales. Bueno, como bien saben, gemelos digitales son como una contraparte digital de un sistema del mundo real para hacer simulaciones, toma de decisiones, etc. Un programa que tenemos está enfocado en generar un gemelo digital de la geología del estado de Queensland en Australia. También es un gemelo digital que incluye factores ESG para tener una comprensión profunda del estado, de los territorios donde estamos operando y donde estamos pensando desarrollar nuevos proyectos, para entender la complejidad, las interacciones entre factores de geología, sociales, de gobernanza en el territorio con el medio ambiente. En este momento en el estado hay muchas fuentes de información, pero está bastante disperso, entonces muy difícil, particularmente para alguien que no sabe cómo llegar a esa información, cómo utilizar bien esa información. Entonces, con este programa hemos tomado toda esa información que ya existe a través de informes mineros, a través de reportes de geología del Queensland Geographical Survey, por ejemplo. Hemos estandarizado esos datos para que estén como en la misma condición y hemos puesto en un gemelo digital en la nube. Y tenemos algoritmos para que cualquier persona pueda entrar con casi cualquier tipo de diapositivo. Es decir, quiero investigar esa parte del estado, quiero ver la geología, quiero ver temas sociales de esa área. Y a través de esos algoritmos, el modelo puede generar solo esa parte para ellos. Entonces, bastante liviana y rápido. Esto es un video mostrando varias partes del modelo, como a nivel bastante macro, de grandes rasgos, de geología, hasta una escala muy detallada de... ¿Cómo se dice en español? Olvidé la palabra en inglés también. Como el muestreo de la geología. Sí. Y también, entonces, el usuario puede ver como ese nivel de detalle donde hay información en este momento en el estado. Y también, con más muestreos y más datos, estamos como enriqueciendo el modelo. Y también es información relacionada con ESG. Por ejemplo, de calidad de agua, de flujos de agua. Donde hay comunidades locales y hay comunidades indígenas, por ejemplo. Que es el estilo de gobernanza en sus áreas. Entonces, eso es la idea de ese programa. Para mejorar decisiones, para investigar riesgos en los territorios. Particularmente para nuevos proyectos. Para realmente entender qué está pasando en esa área. Otro programa tiene que ver con el uso de drones. Para caracterización de materiales. Para explorar posibilidades de recuperar minerales de relaves. Y también para monitoreo ambiental. Entonces, el programa se llama Earth Drone. Y estamos experimentando con ese tipo de drone. Que se llama VTOL. Es vertical takeoff and landing. Que es un drone con una ala fija. Pero también como tiene las turbinas normales. No sé cómo se dice eso. Pero como un helicóptero. Que significa que puede ser como tomar información muy detallada. Pero también puede volar a grandes distancias. Y combinando ese tipo de drone con imágenes hiperspectrales. Utilizando sensores hiperspectrales. Podemos generar imágenes con mucha información del territorio. Información de geotécnica. De tipos de minerales que están. De biodiversidad. De calidad de agua. Y estamos trabajando en otro proyecto. Que se llama M for Mining. Que el propósito de este proyecto. Es desarrollar un sistema donde podemos utilizar drones. Que están capturando toda esa información. Con configuración en. Calibración, perdón. En el territorio. Para enviar información precisa. Desde el drone. Y tener procesamiento casi a tiempo real. Con un software que puede corregir los datos. Visualizar los datos. Y dar al usuario la oportunidad de analizar todos los datos. Casi a tiempo real. Y podemos utilizar eso para muchos tipos de variables en el territorio. Es un ejemplo en España. donde estamos visualizando la calidad de agua. En un río cerca de una mina. Allá. Entonces las oportunidades que tenemos. Son entender todas las dinámicas. Entre varios factores de ESG. En las áreas donde estamos trabajando. De nuevo analizar los riesgos que existen. Tomar acción más rápida. Es más seguro también. No necesitamos tener gente. Trabajando en el territorio. Sacando muestras. Es más barato. Y también hay un gran vínculo entre eso. Y el otro programa. Que podemos alimentar. Los gémulos digitales con información de drones. Entonces estamos como iniciando estos programas. Pero hay un montón de oportunidades. Y potencial a través de esto. Y el último proyecto. Que quiero mostrar. Es un proyecto que hemos estado haciendo en Chile. De hecho. Es la optimización de sistemas de suministro de agua. Para zonas áridas. Que estamos viendo en Chile. En la última década. Es una transición en la industria minera. Hacia el uso de agua de mar. Desalinizada. Pero lo que hemos visto es operaciones invirtiendo y desarrollando sus propios sistemas. Entonces en una región como Antifagasta. Hay alrededor ahora de como 15 plantas desalinizadoras operando. Entonces estamos perdiendo una gran oportunidad de compartir recursos. Compartir infraestructura. En una área que realmente necesitas más resiliencia contra el cambio climático. Por temas de resiliencia y escasez hídrica. Entonces pensamos. Hay una mejor manera de hacer eso. Necesitamos planificar sistemas integrados. Donde podemos combinar o juntar diferentes fuentes. Y no es necesario por ejemplo bombear agua del mar. Hacia las montañas. Que necesita mucha energía. Mucha infraestructura. Podemos compartir fuentes e infraestructura. Y compartimos esa visión con Mitsubishi. A través de su grupo de inversionistas MCI. Entonces que decidimos hacer con Mitsubishi. Es decir dos herramientas. Para facilitar la implementación de este concepto en Chile. Decidimos desarrollar una herramienta de planificación. Que es básicamente una herramienta de optimización. Que toma mucha información del territorio. De la geografía. Elevación. Fuentes de agua. La dinámica en disponibilidad de agua. El uso de agua. Etc. Y con algoritmos de optimización. Con información del usuario. Que dice por ejemplo. Tengo una demanda aquí con esta operación minera. Aquí con esta comunidad. Aquí con esa otra comunidad. Y quiero sacar agua de una planta desalinizadora aquí. Y también tengo derechos a agua superficial aquí. Y con esa información. La herramienta puede mostrar que es el sistema más óptimo. Con un costo estimado. Y también con un impacto ambiental estimado. Y también hicimos una herramienta simplificada. Para explicar un poco el concepto. De una manera simple. Esta es la herramienta simplificada. Que es una herramienta online. Donde el usuario puede jugar un poco. Y hacer un análisis entre un sistema compartido. Y un sistema individual. Para usuarios de agua. Entonces ese es el proceso del desarrollo de la herramienta. Voy a ir un poco más rápido. Porque falta tiempo. Como mencioné. He tomado mucha información del territorio. Para generar capas. Para alimentar los algoritmos de optimización. Y es un ejemplo de un escenario. Entonces a la izquierda puedes ver. Las capas de costos abajo. Fuentes de demanda. Y nodos de. Espera. Nodos de demanda. Y nodos de fuentes. Y los algoritmos muestran. Como todas las posibles conexiones. Y después hacen una optimización. Y este ejemplo es mostrando. Para la región de Atacama. Como es el sistema más óptimo. Para abastecer. Todas las operaciones mineras. En la región con agua de mar. Que no es tan ridículo para Chile. Porque hay conversaciones en Chile. Sobre la obligación. De la industria minera. Solo usar agua de mar. Entonces tiene mucho sentido. Hacerlo en la manera más óptima. Entonces que hemos visto. Que las tecnologías digitales. Nos pueden ayudar obviamente. Con una planificación colaborativa. Entre varios sectores. Que todavía hay una falta de datos. Actualizados. Y también hay una falta de plataformas. Para acceder a información. Y hacer este tipo de análisis. Y necesitamos más sectores. Utilizando este tipo de herramienta. Para ayudar con el diálogo. Entre ellos. Pero utilizando evidencia. Entonces para terminar. Y el tópico de cambiar nuestras prácticas. Y abrazar la innovación. Esto es lo que mostré al inicio. Que yo creo que en este momento. Estamos en un círculo vicioso. Que necesitamos romper. Y podemos romperlo. Necesitamos invertir en innovación. En tecnologías digitales. En tecnologías digitales. Unos ejemplos que mostré. Pero también ustedes están trabajando en lo mismo. Pero quiero destacar unos puntos. Porque no es suficiente. Que estamos desarrollando nuevas tecnologías. Porque necesitamos poner foco en otras áreas también. Y quiero mencionar particularmente. Que aquí tenemos gente que nos gusta la innovación. Nos gusta el cambio. Pero eso tal vez no es en todas las organizaciones. No es en toda la minería. Pero necesitamos una industria que le guste el cambio. Que quiere cambiar. Que quiere probar cosas nuevas. También necesitamos asegurar participación y colaboración. No solo de nuestros colegas en la industria. Pero también otros actores que están impactados por la industria. Ellos también tienen que entender qué está pasando en este momento. Qué cambios van a haber pronto. Creo que están todos de acuerdo que necesitamos más inversión también. De la industria en general. Y es súper importante la integración de nuevas tecnologías. No hay una solución para todos los desafíos que mencioné. Necesitamos tener soluciones trabajando en sinergia. Y necesitamos aprovechar esas sinergias. Y también el último punto es que necesitamos liderazgo en esta área. Y eso es algo para toda la gente en esta sala. Ustedes necesitan liderar los cambios en sus organizaciones. Y podemos hacer una diferencia juntos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.